¡Hola! O con quien vaya a ser el reto Y esa persona tiene que adivinar de quién es la canción y cómo se llama la canción Ok, así que yo ya escogí mis 5 canciones para Pau Entonces, vamos a ver qué tal mejor ¡Vamos a comenzar! Que no sean tan fáciles, o sea One Direction porque... Ajá, esta es fácil, súper fácil A ver, es Sharon Give me love ¡Esta es fácil! Ya, no llores Vamos a ponerte una más difícil Ok, ya me cago Ya, ahí está Si pones en español, yo me cago Ya, ahí está, esto sí está un poco difícil ¿Carlos Vives? Sí, a ver Carlos Vives A ver, ¿la canción cómo se llama? Maluma 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 ¿Cómo se llama la canción? Así ¿Cómo se llama la canción? ¡Así! ¡No! No La conocí una mañana Una mañana La conocí Mal Marcos Desello Desello Espejo No Primero Mi locura Esa boca Es Es... O sea, el nombre con fiesta Con fiesta Ajá Bueno, ya Perdí Ya, bueno, tienes Un punto Tengo un punto de cinco Dos de cinco No, que ya mucho Bea Miller, Youngblood Ajá, yo me toqué así Dos de cinco Faltan dos Porque perdí una Yo voy a poner una que es super fácil No Belinda No ¿Patican tú? No Es como un hombre Un reggaeton ¿Cómo ve? ¿Farruco? No A ver, la chica es El apellido de Reyes Juan Magal No Daddy Yankee Me rindo, me rindo La verdad es Sofía Reyes, muévalo con gusto Dos pas dos de cinco Y ya solo te falta una Y si la gano, gano Y si la pierdo, pierdo Pierdo Te voy a poner una super fácil No, no, pon una difícil Ay, sí la he escuchado Pero es hermosa esa canción Esta un poco fácil y un poco difícil ¿Qué hace conmigo? I don't want to show you a shoulder rock I don't want to show you a shoulder rock Rita ahora Ajá, con Y ya se lea Ajá La canción Black Widow Sí Es que ya lo vi Black Widow ¿Sabes por eso? ¿Has oído? No Watch me Watch me Esto te voy a poner Paume, no sé cuál es A ver Fácil eso, difícil ¿Ya estás grabando? Sí Ok, a ver Ok, no sé si esta sea fácil para ti Pero Sí, pero Vamos Y así Y así Y así Este es perfecto Sí ¿Sí? ¿Sí está en la foto? No 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 hay que ver Tira esa Era esa que es el de que consumimos de aquí en mi canal No Si si Esa es Tengo uno Ahora Ja 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 Ya se Esta de ley sabes, pero hay que ser buena en la vida Me voy a deponer tu tracking now ¿Lista? No, tranquila Gracias Youtube Smile de Kim y Echo Smile Me voy a depender Me voy a depender Me voy a depender Muy bien, casi me caigo Ahora si ya vamos a entrar a mi ámbito Voy 2 de 5 Mi banda favorita del momento No se si la hayas visto en Snapchat Si, ya la vi en Snapchat pero no me fijé el nombre de las canciones Te tocó oír ¿Como era? ¿Como era el nombre de la banda? Era de... Okoe... Do Do De 15 De 15 gocina No, no se, ya desde ahorita No se, ya esta como la de Camila Reyes Cortesa Reyes Sofía Reyes Déjame ver el nombre, ya perdiste el punto Porque yo no se quien es Sleep With Desire Ah, es... Sleep With Desire Si, es un calibre acertado Ya, vamos 3 Perdiendo 2 Perdiendo 1 Bueno, va 3 Yo voy 2 Ya ves Aquí puedo ver si... Es que canciones todas te sabes Tenemos gustos muy parecidos Ya sé Si a Chan de Rey Ni él ¿Qué? ¿Ibas a poner eso? No No, no, no Suelte RBB No Rey Si, pero canción Bien Una luz en tus ojos No bien Cuando la vienda quemas Como quisiera Poderla olvidar Pero se hace aquí no lo puedo evitar Por que cuando... ... ... ... ... ... ... ... ... No sé, no sé, no sé, no, 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 es coche, es que todavía no llega, no llega, pero te voy a dejar el vino, pero lo voy a bajar Inolvidable Inolvidable Vamos en paz Inolvidable Falta una, ¿verdad? Creo que hicimos los mismos puntos iguales Los primeros y el tercero A ver, ¿qué otra canción puedo poner? Es que podría ponerte muy difícil o muy fácil Ya, ya, va a ser O sea, intermedio Depende, ya, todo depende de tus conocimientos Le sacaron tu snap Te gusta, no, no, me callo, me callo, mejor, me callo Calla No en dirección, no, 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 no No, 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 no No, 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 no No es no, 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 no Mal Nada Es que, nada, no, 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 no Es que, nada, no, 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 no Magic Así es Muy bien Bueno, entonces Yo perdí Como soy buena persona Le voy a dar una Una oportunidad Ah, ya Le voy a dar una oportunidad Ojalá sea Acer Igual direction What makes you prefer No, no soy tan buena No, no sé si sea buena persona Pero no Esa de la esta cuestión De Justin Bieber Espera, si sabes estas que si te doy cuentos de mis Si son tus canciones Ay, eso que no sabes Es de Ruth Magi Ya, entonces, así quedan los empates Y bueno Aprovechando que la tengo aquí al frente mío Felicidades por los mil suscriptores Y no se olviden que pueden ir a seguirse suscribiendo al canal de Paul Dime Ya me hablo Voy a suscribirse al canal de Paul Dime Gracias, Marce Lee Que va a aparecer aquí Gracias Tablón Tablón Soy el amigo Tablón Entonces, sí, ella es mi amiga Tablón No, mentira Entonces, no se olviden de darle like, manita arriba Suscribirse y comentar de que quieren el próximo video Y aquí ya nos estamos desbaratando así Nos queremos Bye